Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados, que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado a sí mismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos en la televisión del Correo Gallego Falando de Saúde una semana más para acompañarles, contarles cosas que esperemos que resulten de su interés y que tienen que ver con la cajita al cuerpo, para que la tratemos mejor y nos dure mucho que no tenemos otra. Así que, después de saludarlas a ustedes, no me queda más remedio, que además es un placer, en saludar a mi querida compañera de todas las semanas, María Almodóvar. Hola, María. Hola, igualmente. Para mí también es un placer. Una semanita más juntos. Una semana más. Y, naturalmente, lo primero que tiene que hacer ella, en el momento en que dice hola, es contarnos qué es lo que les vamos a contar a ustedes en el programa de hoy. ¿Qué es eso, María? Pues venga, hoy, en Falando de Saúde, entrevista con nuestro neurólogo de cabecera de la Rosalera, que pronto sabrán quién es. Además, contaremos con las preguntas de los espectadores que plantearán sus dudas sobre la demencia. Por otra parte, el doctor Balboa nos explicará el significado del término osteoporosis. Y, por último, un facultativo de la Rosalera hablará de lo importantes que son las revisiones anuales de nuestros ojos. Bueno, pues ya ven, el tema principal que vamos a tocar hoy lo hemos tocado ya en algún otro programa y algún otro año, pero es que tiene tal importancia que consideramos que deberíamos insistir buscando aspectos distintos cada vez que hablamos del mismo tema y que es un auténtico problema médico, económico, social, que son las demencias. Pero en un programa anterior, no hace mucho, nuestro invitado de hoy ya nos habló de que había diferentes tipos de demencias, que es de lo que vamos a hablar. Y había un grupo especial sobre el que vamos a hablar hoy, que son las demencias degenerativas. Y, naturalmente, de quien estamos hablando es del jefe de la Unidad de Neurología Cognitiva del Policlínico de la Rosalera, el doctor Alfredo Robles. Don Alfredo, bienvenido una vez más. Encantado de estar aquí. Nosotros también de tenerle, porque siempre aprendemos un montón de cosas de él. Estaba diciendo yo que hace ya algún tiempo nos habías comentado, bueno, la importancia tanto demográfica como sociológica como de salud de las demencias. Y que había un grupo que, bueno, a medida que van pasando los años, pues nos afecta un poquito más, que son las demencias degenerativas. ¿Eso qué es? ¿Y qué significa? Bien, entre las causas que pueden producir demencia, las más frecuentes son las enfermedades degenerativas del cerebro. Enfermedad degenerativa significa que en un momento de la vida empiezan a perderse células de una parte del cerebro claramente con mayor rapidez de lo que produce el envejecimiento normal. Y esto se debe a que se produce una proteína defectuosa y allá donde se ubica, pues hace daño. La más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, donde se produce una proteína que se llama beta-amiloide, que inicialmente asienta en las áreas de la memoria. Por eso, eso es lo primero que se altera. Y cuando se va extendiendo, pues la persona tiene problemas para orientarse y para comprender lo que le decimos. La segunda infrecuencia es la demencia con cuerpos de Louis. En este caso, la proteína anómala es la alfa-sinucleína. Y las características en los síntomas es que la demencia incluye alucinaciones visuales en personas o animales donde no los hay y además pierden muy rápidamente la agilidad de los movimientos, de la movilidad general. Y la tercera infrecuencia es la demencia frontotemporal. Aquí se alteran la proteína tau o la TDP-43. Y hay dos maneras de manifestarse. Algunos de estos enfermos empiezan perdiendo paulatinamente el lenguaje, la capacidad para hablar, es lo que llamamos afasia progresiva, mientras que otros tienen una alteración ostensible de la conducta social. El comportamiento pierde el decoro adecuado en la relación con otros o al comer. Bien, esas son las enfermedades degenerativas que con más frecuencia producen demencia. Y debo recordar que más o menos en una cuarta parte de los casos, pues las causas son otras. Un problema de la circulación sanguínea, hormonal, secuela de un traumatismo. En estos casos, pues no tienen un patrón típico de alteración como las enfermedades degenerativas. Normalmente las diagnosticamos por algo que captamos en la entrevista, en la exploración o en las pruebas complementarias. Algunos enfermos ya están diagnosticados de hipotiroidismo, de sida, que les puede estar entrando en el cerebro, de sífilis o han tenido el traumatismo grave. Y esa es la clave. Mientras que las enfermedades degenerativas tienen unos patrones que nos ayudan mucho. Hoy en día, doctor, las enfermedades degenerativas o las tumorales parece que son las que más nos asustan, las que más nos preocupan. Y por eso quizá en todo el mundo se invierte mucho en avances médicos para poder mitigar un poco las consecuencias que se pueden derivar de ello. ¿En qué momento de la investigación estamos? ¿Sabemos lo suficiente? ¿Estamos en el principio? ¿Tenemos ya mucho avanzado? ¿Cómo estamos? Yo diría que estamos en una situación intermedia. Hace poco más de 100 años, a finales del siglo XIX, principios del XX, se empezó a saber algo. El doctor Alzheimer y el doctor Pick describieron la enfermedad de Alzheimer y la demencia frontotemporal. Hasta entonces no se sabía casi nada. Y en los años siguientes se avanzó muy poco, quedó bastante estacionario. En la última cuarta parte del siglo XX, que empezamos a usar en las consultas tomografía computarizada, resonancia magnética, y gracias a la colaboración de algunos médicos eminentes, como el doctor Hachinsky, pues se avanzó mucho en el conocimiento de las demencias vasculares. Y además, en ese tiempo, empezaron a llegar al mercado fármacos para mejorar los síntomas de la enfermedad de Alzheimer y de algunas otras demencias. Y actualmente, pues ya disponemos de esa manera de actuar. Y además, se están investigando ahora técnicas para poder detectar mucho más tempranamente las enfermedades degenerativas, incluso antes de que aparezcan los síntomas. Y se están investigando fármacos, no para mejorar los síntomas, sino para procurar detener la progresión de estas enfermedades. Eso me lleva a una cuestión, que es la siguiente. Hasta ahora, por más que la ciencia lo ha intentado, y se invierten ingentes cantidades de recursos económicos y personales, tratando de encontrar una cura para este tipo de patologías, hasta ahora, de momento, sin éxito. Se han conseguido algunas cosillas para tratar de retrasar la evolución, etcétera, etcétera. Pero, ¿estamos, Alfredo, en una carrera de verdad para luchar contra, primero, contra la sintomatología, y segundo, en un intento de curar, a base de vacunas u otras cosas, las enfermedades neurodegenerativas, estas demencias? Bien, la investigación sigue tres campos fundamentales. Que van en paralelo, y cada uno necesita del otro. Unos grupos de investigación en el mundo intentan averiguar todo lo que ocurre en las células enfermas de cada tipo de demencia, a nivel genético, a nivel molecular, porque eso es necesario para poder diseñar fármacos específicos que sean eficaces. Otros investigadores intentan diseñar pruebas técnicas que permitan detectar quiénes están empezando una enfermedad antes de que les aparezcan los síntomas. Porque se ha comprobado que los presuntos fármacos preventivos habría que aplicarlos antes de que aparezcan los síntomas, pero necesitamos pruebas para saber a quiénes dárselos. Y finalmente, pues muchos investigadores están tratando de desarrollar fármacos, en este caso no para mejorar los síntomas, sino para prevenir la aparición de las proteínas anormales que dan enfermedades degenerativas, o para frenar de alguna manera su progresión. Son los tres campos que se siguen y cada uno va a ser dependiente también del éxito de los otros. Y hablando un poco del tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias degenerativas, ¿cómo está actualmente la situación? ¿Cuál es el panorama del tratamiento? Bueno, actualmente se ha mejorado mucho, porque hasta hace pocas décadas no teníamos nada. Ahora tenemos fármacos que mejoran un poco los síntomas intelectuales de estos enfermos y otros que reducen las alteraciones de la conducta. Es importante porque reducimos estas alteraciones con medicamentos que no producen los efectos adversos colaterales que tenían los anteriores, que usábamos hasta hace poco tiempo. En general, lo que damos a estos enfermos son elementos químicos neurotransmisores dependiendo de lo que les sobra o lo que les falta en su cerebro, que ahora cada vez lo sabemos mejor. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, pues damos potenciadores de la cetilcolina cerebral e inhibidores del glutamato. En la demencia con cuerpos de Lewy, pues tratamos con potenciadores de la cetilcolina y de la dopamina. En la demencia frontotemporal, les damos potenciadores de la serotonina y de la noradrenalina. Es decir, que es muy importante conocer el diagnóstico exacto, porque si a una persona le damos tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, cuando en realidad la causa de su demencia es otra enfermedad degenerativa, en vez de mejorar, va a empeorar. Igual que si a una persona con enfermedad de Alzheimer, por no haberse diagnosticado, no le estamos ofreciendo el tratamiento o no se lo damos a las dosis adecuadas, le estaremos privando de la mejoría que se puede conseguir. Bien, yo creo que eso es lo que estamos usando ahora y esperamos tener otros fármacos más eficaces. Alfredo, tú comentabas que la investigación está siguiendo diferentes... específicamente hablabas de tres áreas concretas. Obviamente hay miles de moléculas en este momento en investigación, en ese afán de la ciencia por conseguir no solo mejorar, sino, en la medida de lo posible, curar estas demencias. Te voy a pedir que actúes como el mago de la bolita de cristal. ¿Podemos imaginar siquiera un ámbito de tiempo para que alguna de estas moléculas pueda convertirse en un medicamento eficaz o estamos, como decías tú, hace 100 años? Bueno, hay muchos estudios, estudios de múltiples posibles estrategias. Eso abre esperanzas. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer se investigan fármacos que inhiban la secretasa beta y la secretasa gamma porque son dos sustancias necesarias para que se forme el beta-amiloide. Qué nombre más raro le ponen a las cosas, ¿verdad? Hay que ver. Si bloqueáramos esas moléculas no se produciría beta-amiloide. Otros investigan para que las fibras de beta-amiloide no se agreguen entre sí porque esos agregados son lo más tóxico. Y otra estrategia es que una vez que se ha producido el beta-amiloide consigamos eliminarlo del cerebro. Eso es la inmunoterapia. Y ahí hay dos técnicas. Unos actúan con algo que llamamos vacuna porque se parece a las vacunas. Se inyecta un poco de amiloide para que el organismo genere anticuerpos contra el amiloide. Como eso no se está tolerando muy bien pues ahora se centran más las investigaciones en inyectar directamente anticuerpos anti-amiloide. Bien. Y hay otras estrategias no relacionadas con el amiloide. Pues se ha probado de insertar un estimulador, una especie de marcapasos en algunas partes del cerebro. Sí, lo que se utiliza para el Parkinson. Parecido, pero en otra parte del cerebro. Sí, porque en el Parkinson demostró su eficacia. En algunos casos, no en todos, pero sí en bastantes casos. Efectivamente, ahí se coloca en un lugar para mejorar el trastorno del movimiento. Del movimiento, efectivamente. Y aquí sería en otra parte del cerebro para estimular la cognición. También otros investigan inyectar células madre para intentar que regeneren las partes del cerebro que están degenerando. Estas últimas técnicas están todavía en fase mucho más preliminar. Lo cierto es que hay más de 100 equipos en todo el mundo trabajando en este tipo de estrategias terapéuticas y esto abre una esperanza. Sabemos que si ninguna tuviera éxito, a intervalos de cada 20 años se va a duplicar el número de casos. Entonces, si aparece algo, sabemos que va a disminuir. En un estudio realizado en Baltimore hace pocos años calcularon que por cada año que retrasara la enfermedad uno de estos fármacos, en 2050 habría 9 millones menos de casos. Y aquí mismo, en Galicia, un neurólogo, Raúl de la Fuente, hizo una revisión hace pocos años del tema y concluyó que si mediante técnicas de estimulación cognitiva y hábitos saludables durante la vida pudiéramos mejorar un 5% nuestra reserva cerebral, se podrían llegar a evitar casi uno de cada tres casos de enfermedad de Alzheimer. Es decir, que no tenemos tratamientos curativos, pero hay mucha actividad investigadora y yo como ciudadano de a pie, pues diría tenemos que apoyar a los investigadores y confiar en que tengan suerte y consigan un fármaco eficaz. En los próximos años, yo creo que no menos de 6 u 8, pero esperemos que a partir de ahí sean los menos posibles, con el fin de que esta enfermedad de Alzheimer pueda pasar al departamento de las enfermedades curables, como hace muchos años, pues algunas enfermedades infecciosas también pasaron a este departamento después de haber causado estragos en la humanidad. Que Dios te oiga, porque la cosa no pinta nada bien en el tema de las demencias y ya saben ustedes que no hay nada más triste que un ser humano que pierde su capacidad de raciocinio, de recuerdo, que pierde un poco su alma, porque pierde una gran parte de su personalidad y de su ser, de esa persona a la que queremos, adoramos o con la cual nos relacionamos, creando además una gran dependencia y creando además un hueco que hay que llenar con otras personas para que le ayuden a las tareas más elementales del autocuidado y de la supervivencia. Estamos hablando además de personas que en general suelen ser bastante mayores y que tenemos que tener presente que a lo mejor nos toca a nosotros o a alguno de los nuestros. María, tenemos preguntas de nuestros, como diría yo, lealísimos televidentes. Bueno, adjetivo superlativo. Es que lo son, lo son. ¿Quieres que nos convierta aguantarnos durante tantos años? Lo son, lo son. Pues sí, tenemos unas cuantas y creo que son muy atractivas, así que nos vamos. Desde aquí aprovechamos además para darles las gracias por seguir viéndonos, como siempre dice el doctor Balboa, por seguirnos y por mandarnos pues preguntas muy interesantes que van siempre dirigidas a nuestro invitado. En este caso, bueno, pues les recuerdo que pueden seguir haciéndolo a través de las redes sociales, Facebook y Twitter o mandando un correo electrónico a falandodesaude.correotv.es Doctor, tenemos dos preguntas que hemos seleccionado para usted. La primera es Marta de Ames que le pregunta si los suplementos alimentarios o vitamínicos que anuncian en televisión pueden ayudar a mantener sano nuestro cerebro o si un exceso de ellos podría provocar daños. Bien. Yo aconsejaría simplemente una dieta adecuada, saludable, pero a lo largo de toda la vida. Una dieta con fruta y verdura y pescado frecuente. La necesidad de un suplemento vitamínico suele corresponder a fases de la vida en que hay un exceso de consumo, deportistas, embarazadas o personas que les han tenido que intervenir del esófago, del intestino y entonces no absorben lo suficiente. Si no es así y la dieta es adecuada, normalmente nuestros depósitos de vitaminas van a estar llenos. Si alguien quiere tomar algún suplemento, periódicamente no pasa nada, pero efectivamente, tal como dice en la pregunta, y tiene razón, hay vitaminas cuyo exceso es tan malo como el defecto. La hipervitaminosis, el exceso de vitaminas A, D, de dedo, E, pues son nocivos. Entonces, tomar suplementos a diario durante todo el año de polivitamínicos que tengan estas vitaminas puede ser a veces peligroso. Si no lo contienen de estas vitaminas, pues entonces no pasaría nada. Tendrían, si alguien pretende tomarlas continuadamente, informarse antes de cuál debe tomar. Así es. Bueno, que sigan tanto Marta de AMES como todos los espectadores sus consejos. Por último, Lucía de Santiago le comenta si una persona tiene poca facilidad para la memorización, ¿es más propensa a desarrollar Alzheimer o cualquier otra enfermedad degenerativa? No. Bueno, las enfermedades degenerativas tienen una causa en la que intervienen mucho los genes. Hay unas pocas que son hereditarias, pero muy pocas, menos de tres de cada cien, que dependen de un solo gen y la mayoría, pues dependen de varios genes. Y esas, pues, si tenemos muchos de los genes predisponentes, llegado a una edad avanzada, podemos llegar a tener demencia. Si durante la vida han intervenido otros elementos facilitadores, hipertensión, diabetes, un traumatismo, cosas así, también lo facilita. Si ha habido poca actividad intelectual, también lo facilita. Hay personas que tienen la memoria floja porque nunca han tenido hábitos de actividad intelectual. Han llevado una vida muy sedentaria, física e intelectualmente. Esas personas sí que son más propensas a desarrollar a que si empieza un proceso demenciante, aparezca en menos tiempo. y por lo tanto, es más fácil que en vida lleguen a tener demencia. Si simplemente es una cuestión genética de que esas partes del cerebro no dan más de sí, pero las han desarrollado correctamente, pues no van a tener más demencia. Es decir, yo por eso no me preocuparía en absoluto. Simplemente procuraría tener una actividad intelectual que puede ser lúdica, bailar, hacer puzles, incluso videojuegos o crucigramas. Todo eso ya estimula el cerebro y por lo demás no preocuparse. Pues nada, a ponerse a hacer crucigramas. Desde luego. Bueno, ¿y ahora qué nos toca, María? Pues, ay, tu examen este que no te gusta nada, pero bueno. Depende de la pregunta que me hagas. Si es para lucirme, no pasa nada. Te lucirás, pero a ver si sé decir yo la palabra. A ver. A ver, que es un poquito larga. A ver, osteoporosis. Osteoporosis. Bueno, la verdad es que no es difícil. No es difícil. Bueno, vamos a empezar por el significado de la palabra y luego hablamos de lo que es. Osteoporosis es una palabra de origen griego que se compone de tres palabras. Osteón, que en griego significa hueso. Poro, que ya sabemos ustedes lo que es un poro, un huequecito pues a veces en la piel, en este caso en el hueso, y sis, que significa condición. Por tanto, osteoporosis sería la condición de tener poros en el hueso. Dicho de otra manera, la médula ósea es un hueco dentro de un hueso, pero luego todo el resto del hueso es una estructura que está compuesta básicamente de salas de calcio. Ese calcio cuando no se deposita adecuadamente o se reabsorbe en demasía, resulta que aparecen huecos, aparecen poros. Con lo cual, el hueso pierde una de las condiciones suyas importantes, que es la firmeza. Pierde la capacidad de sostenernos y pueden aparecer, y de hecho aparecen, fracturas que no deberían haber aparecido. Por si ustedes no lo saben, el hueso, que todo el mundo piensa que es una estructura muerta, que nacemos con ese y lo único que hace es crecer un poco y a partir de ahí adiós, no. El hueso es una estructura viva que se crea y se destruye de manera continua, permanente. En la piel que cubre el hueso, bueno, pues se llama el periósteo y que tiene vasos sanguíneos, por tanto, le llegan nutrientes, entre ellos calcio, para poder seguir construyendo, reconstruyendo el hueso a diario, hay unas celulitas como unos albañiles que se dedican unos a poner calcio y otros a quitarlo donde sobra. ¿Y por qué sabe el cuerpo que sobran o falta hueso? Por la actividad, porque los músculos que se insertan en los huesos tiran de ellos haciendo ejercicio y obligan al hueso a reforzarse en esas zonas donde hace falta poner más cal. Los albañiles que ponen cal trabajan más. Cuando no hacemos ejercicio o estamos inmóviles durante periodos de tiempo largo, naturalmente, los que más trabajan son los que destruyen hueso porque ya no hace falta tener tanto cal ahí y al destruir ese hueso la cal vuelve a la sangre y sigue circulando. Hay un elemento fundamental para el buen uso de esa cal que es la vitamina D, tan importante que si no la tenemos en la cantidad adecuada los poros aparecen de manera espontánea porque no le llega suficiente cal a los albañiles. ¿Por qué ocurre la osteoporosis? Pues mire, por muchas razones. Pero dos de las fundamentales son hormonales. Por ejemplo, en el caso de las señoras, cuando les llega la época de la menopausia, la bajada en su sangre del nivel de una hormona femenina que son los estrógenos hace que se cree hueso con más dificultad. En ese caso, lo que hay que hacer es poner medidas que corrijan esa situación. En las condiciones normales, simplemente con alimentación adecuada, con ejercicio físico y vida sana, se compensa. En algunos casos, hay que darle suplementos de esa hormona para sustituir la que sus ovarios que han dejado de funcionar producen para la sangre. En el caso de los varones, la hormona de la que estamos hablando son los andrógenos, la andropausia, que se llama, contrapuesta al caso de las mujeres. Y luego, hay algunos vicios que tenemos en exceso, que son fumar mucho, inactividad, alcohol en exceso, que también provocan que ese hueso se vaya debilitando. Así que ya saben, si no quieren tener poros en los huesos y, por tanto, que se les puedan romper, hagan vida sana, muévanse, no fumen si es posible y beber una copita de vino a nadie le hace daño. Pero la botella no. O sea, como dices tú, que todo en pequeñas diócesis. Esto es. Pues entendido. Bueno, ¿y ahora? Pues un reportajillo para que un oftalmólogo de la Rosaleda nos hable de la importancia de revisarnos anualmente los ojitos, porque a veces no le damos toda la importancia que merecen. Dos que tenemos para toda la vida. Pues sí. Nos encontramos en el Hospital Policlínico La Rosaleda y estamos en la consulta del doctor Coloma, que ya alguna vez estuvo en nuestro plató, pero hoy nos ha permitido visitar su consulta para hablarnos de la importancia que requiere vigilar nuestra vista y, sobre todo, darnos algunos consejitos. Bueno, María, efectivamente es muy importante el tema de la salud visual. Todos sabemos que en medicina lo más importante es la prevención. Lo que es la cirugía y el tema curativo es una... Lo que es el tema de la cirugía y el tema de la medicina curativa es un poco un fracaso de la prevención y es importante hacer controles, controles anuales, sobre todo en las poblaciones extremas, sobre todo en las personas mayores y en las personas menores. La oftalmología es una parte de la medicina donde generalmente jugamos con pacientes en edades extremas. No es que no haya patología de personas jóvenes o en edad menos avanzada, pero sí es verdad que nuestra mayor fuente de patología es las personas mayores y los niños. Es muy importante en los niños cuando empiezan a los cuatro años, que ya empiezan en el cole y esas cosas, revisar el tema de la ambliopía, del estrabismo, de temas que pueden afectar su desarrollo educativo, porque muchas veces no lo damos cuenta, a veces el niño ve bien por un ojo y ve muy mal por el otro, pero el niño se desempeña normalmente y cuando son niños lo podemos compensar, lo podemos arreglar, solucionar, en cambio si lo dejamos así, cuando lleguen adultos tendrán una ambliopía, un ojo vago que ya será imposible de corregir. Y por supuesto las deviaciones oculares y todo eso que son patologías que se corrigen en edades tempranas. Después, las personas mayores, tenemos el tema de glaucoma que es el gran enemigo en la población general, que es una enfermedad que no da síntomas, que al paciente no le duele el ojo, no le pica, no le llora, no nada, pero que nos va dejando ciegos. Por supuesto, hay factores de riesgo si tu familia tuvo glaucoma, tu madre, tu padre, pero también puedes tener un glaucoma tú sin tener antecedentes. Y entonces, a mayores edades es cuando va empezando la prevalencia de esta enfermedad y hay que vigilar, hay que hacer controles, detención, por supuesto, empieza la vista cansada, la presidicia, empiezan las cataratas, empiezan otra serie de patologías, los tumores en las zonas oculares, en la parte de los párpados, los vasos celulares, que son muy importantes, la incidencia de la luz solar, de las raíces ultravioletas sobre los ojos se van acumulando como todo a través de los años y por supuesto también tenemos enfermedades que afectan a los ojos. Por eso es tan importante el uso de gas protectoras durante nuestra juventud, nuestra adolescencia, evitar el exceso de radiación luminosa y esas patologías. Pero la revisión anual es muy importante por lo que hemos dicho, porque hay que prevenir la enfermedad, hay que prevenir las cosas. Y evidentemente también hay otro tipo de enfermedades que es, bueno, por supuesto lo que es una juventud, una adolescencia, más que todas las alergias, las ametropías, las miopías, las correcciones ópticas, pero básicamente digamos que las poblaciones donde más hay que hacer énfasis en que visiten al oftalmólogo anualmente son en los niños y en las personas ya mayores. ¿Tenemos algún consejo que nos pueda dar de hábitos de, bueno, pues de a qué distancia tenemos que estar de la televisión o cómo debe ser la luz que nos alumbre cuando estamos leyendo? Sí, bueno, por supuesto que los ojos hay que cuidarlos como toda parte del cuerpo. Hay una cosa que es la ergonomía y es la comodidad. Muchos pacientes me llegan, me dicen que cuando paso mucho tiempo al ordenador me cansa la vista. Es normal, si tú corres un maratón normal que te duela las piernas. ¿Qué hay que hacer? Distancia, primero, las pantallas con filtro, la luminosidad, ver todo con la luz apagada, no es bueno, las pantallas, tanto de televisión, mañana o tanto hoy, pero emiten frecuencias que cansan a la visión y por lo tanto es bueno mantener una distancia adecuada, depende, la distancia depende mucho del tamaño de la pantalla, no es lo mismo una tamaña grande y una tamaña pequeña, pero efectivamente no hay que acercarse a los objetos para verlos. Las luces, generalmente que sean luces blancas con buena iluminación, que vengan de la parte de atrás, que no haya sombras, igualmente si se va a leer en los, que sean los iBook y estos, digo, los iBook y estos, que sean instrumentos para eso, es decir, realmente las pantallas de las tabletas o el ordenador no son buenas para leer mucho tiempo por el tipo de contraste que le ponen a la letra, a veces se ve muy bien, muy bonito, pero mucho contraste fatiga, si tú ves los libros electrónicos el contraste no es tan marcado y tal, porque eso relaja más y te hace que sea más amigable la lectura y por lo tanto para los ojos también. Hay gente que se olvida, es un reflejo olvidarse, parpadear cuando uno está atento en algo, atento en la lectura entonces el ojo se seca, acordarnos también cuando uno está leyendo uno enfoca mucho, acomoda, entonces a veces podemos hacer dolor de cabeza, cuando levantamos la vista vemos muy borroso, hay que darse pausas cada cierto tiempo, levantar la mirada, ver el infinito, aunque tengamos una pared en frente, ver el infinito, relajar los ojos y volver a la lectura, no necesitamos pararnos tomarnos un café, simplemente relajarnos un ratillo y seguir en nuestras labores. Y por supuesto cuando estemos en el exterior usar la gafa de sol, protegernos, no frotarnos los ojos, el frote ocular es muy malo para el ojo, para la superficie ocular y eso, tener mucho cuidado, usar lágrimas artificiales, preferiblemente usar lágrimas artificiales en monodosis que no tengan conservantes y cuidar, usar el sentido común que muchas veces es el menos común de todos los sentidos. Bueno, pues ya ven, seguir las recomendaciones de todas las personas que hoy han pasado por aquí, por este programa, incluyéndome a mí en este caso, que les he hecho recomendaciones para el tema de la osteoporosis y verán ustedes como, no sé si van a vivir más, pero van a vivir mucho mejor porque lo de vivir más ya saben ustedes que nacemos con fecha de caducidad. En cualquier caso, se nos acaba el tiempo, ya no puedo contarles más cosas en el programa de hoy. Así que, a despedir que toca. Doctor Alfredo Robles, muchísimas gracias por la compañía. Gracias a vosotros. Porque, lo digo de verdad, yo cada vez que lo oigo hablar aprendo un montón de cosas o recuerdo otras que sabía y se me habían olvidado. Alzheimer no, pero bueno, también alguna deficiencia cognitiva me empieza a afectar por aquello de la edad. María, muchísimas gracias y hasta la semana. Hasta la semana, gracias Ignacio. Y a ustedes, gracias, como siempre, por acompañarnos, por estar ahí todos los días que nosotros salimos al aire y la lealtad que nos profesan que estoy convencido de que es inmerecida, pero son ustedes muy generosos. Así que, les esperamos la próxima semana si Dios quiere y si ustedes lo tienen a bien y hasta entonces, mi mejor deseo, salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda ha patrocinado este programa.